Hexatlón, uno de los grandes programas de TV Azteca, causa sensación por diferentes motivos y esta vez es momento de platicar sobre lo que sucedería en la tercera temporada de la emisión deportiva. Mucho se ha dicho acerca de la nueva temporada de Hexatlón en relación con la posibilidad de integrar a estrellas o a otros atletas que se encuentren libres y uno de los nombres que retumbó en los oídos de los fans fue el de Kenia, la hermana de Rommel Pacheco. El portal 1.1.on dio a conocer que la tradición familiar y la pasión de la joven influyen en la red al igual que lo que ocurrió con su hermano Rommel Pacheco, por lo que Kenia se perfila para ser una integrante de lo nuevo de Hexatlón. La revista TV Notas declaró que la triatleta fue propuesta por Rommel Pacheco para la tercera temporada. Además, muchos fans recordaron el rumor de que la guapa Kenia participó en la audición de la segunda etapa, pero no resultó elegida por los productores. A pesar de que no le dieron la oportunidad hace tiempo, la vida le abrió el nuevo chance de integrarse a las filas de Hexatlón, programa que llevará a la deportista al siguiente nivel en cuanto a la prueba de su resistencia, inteligencia y habilidades. La hermana de Rommel Pacheco es un haz en el triatlón y cuenta con un cuerpo debidamente trabajado, así como la belleza angelical que la caracteriza. Recordemos que en la primera temporada de Hexatlón, el clavadista Rommel Pacheco se ganó al público, motivo por el cual posiblemente su hermana no se quedará atrás. Fotografía, Instagram con información de TV Notas y un 1on. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments